¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay, Dios santo! El heraldo, Marta. ¿Me he dejado el heraldo? ¡Pero tienes que ver el heraldo! ¡Oh, Dios! Ya no hay, ha desaparecido ya. ¡Oh, Dios! ¡Me he dejado el heraldo! ¡Estoy prepando! ¿Me he dejado el heraldo? No es posible. Si me he hecho el heraldo y lo he cogido. Pero si me he hecho el heraldo y lo he cogido. Me parto la polla. No saben que no lo he cogido, ¿sabes? O sea, está bien. Es una ventaja que tenemos sobre ellos. Que no saben por dónde voy a echar el heraldo y realmente no lo tengo. Bueno, lo he intentado, GG. Por favor, ganad la partida ya. Quiero dejar esta partida aparte. Es imposible ganar con un equipo tan mierda. Casi me ahogo. He visto el puñetero pepo ese rojo. ¡Qué flipo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Varón! ¡Por favor! ¡Varón! ¡No tengo! Me cago en mi puta madre. Sabes lo que ha pasado, ¿no? Que estaba justo hablando y no podía apretar ninguna tecla. Tenía el chat abierto y estaba poniendo ahí todas las teclas. ¡Lol! No puedo. O sea, literalmente tengo que petar a la R y no me deja. Me cago en mi puta madre. Se ha muerto después encima. Me quiero pegar un tiro ahora mismo. ¡No! ¡Qué emocionante! ¡Oh, Dios mío! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡MATALA! ¡No la maten! ¿Qué está pasando? ¡Noooo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Pasad! ¡No puedo jugar más con un puto tin de mierda! O sea, no puedo O sea, está fedeado todo el mundo ya Porque ya está fedeado todo el mundo Con la puta botlane de mierda Joder Wow Wow Wow, Miss Fortune, wow, eh Estoy flipando, menudo flash Flash directo a una puñetera Trampa, es increíble, ¿no? O sea, wow, estoy flipando Uy, uy, uy La puta R La estoy dando, la R Joder Oh my god A este pavo le tenían que banear Pero en plan Firmaban directamente por lo que está haciendo A lo que no lo ha hecho 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 Me voy, me voy Que no tengo vida Buen flash, eh, Nico Buen flash Oh No habéis visto nada, ¿vale? Eh, me he equivocado de dedo Me he visto gordo Me encanta Mira, mira, mira Me he visto ¿Qué estamos haciendo? No sois gilipollas Ya sois imbeciles Ahí está, ahí está Una polla Una polla No me ha dado ¿Cuánto vive el brazo de Brickrán? 100 metros No entiendo nada Ese brazo ¿Cuánto tiene que medir? What the fuck O sea, por favor ¿Cómo coño Me coja ese puto brazo En puta cuenca? No me toques la polla Y se viene esta A farmear Mi puta línea Oh my god ¡Uy, Dios santo! ¡Puedo tirar De un ser bien! ¡No sé tirar corazones! ¡Kenkri! ¿Cómo te enamoré? Si no tiras No sé tirar Un puto corazón ¡Es increíble! ¿Me explicas? Marta, no puedes Ese personaje Claro que se me da Como el puto culo ¿Puedes parar ya De trolearme Con el destino? ¿Puedes parar? Forzema, por favor Si me metes char Mira, Marta Confío en ti Flash, char Y lo matas A mí un poquito De respeto, ¿eh, cabrón? Vamos a ver Haz eso Confía en mí Flash No confía en mí misma Vamos, Marta Flash y E Me van a flamear Flash y E Ahora Eh, te lo he dicho Tienes que confiar Marta Y el otro Nada, cariño No doy ni un corazón Ese le da Te lo he dicho Tienes que confiar El café Que se te sale Que se te sale ¿De dónde se te sale el café? ¿De dónde se sale el café? Ah